Música 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 Eremina se ve como te enseñara misi misi minteros estuve con el se nace ni ve y man de esa jova y en vos en vos se ve a puta va a ser MNACV Eremina se ve como te curruma Eremina se te va a unir en el se te te unba Ero a no pesas a me te coba a tu hijo de mi de mi de mi de Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi pobre vida enferma, muriente ya dormita Pa' engueces con juzpe, se hará jano Y tu reina terrestre, amada Beléncita Tu penda será y hui hui, rey jota de Amandor Amadme con pasiva, te implorame a su cena Anílame ñañale, ay, juramos de ser No ves mi pobre alma, ya sumergida en penas Ba' y se apagicó, poca y toshirí Hoy sigo este sendero, buscando ya lo olvido Sin den y cosechina, da será y humo, ay Por eso iré cruzando, los llanos inconocidos A esa vez, amo a mí, o mi interés, ayayay Y si mañana recuerdas, a este bien perdido Daño que en agua puja, de puja, de puja, de puja, de pere Se fue aquel vidente, errante y merecido Ojo mando el virtud, a mí tamo juve Yo llevo tu recuerdo, recuerdo que en mi vida No vela de una noche, de luna esclarecida Yo quiero que tú borres, mi nombre despreciado A mí un mireja de juva, se verá lo imposible Que queden para ellos, la carne del pecado O anda se ajellaba, ay, correy, ya, ge, ge No vela de una noche, de puja, de puja, de puja, de puja, de puja, de puja Que te quiero con locura, entretero y temo igual Y que sufro noche y día, seré llave y veja en paz Aunque tú ya ni me miras, entretero y temo ni el amor No importa, querida mía, se deben de lo bajo Mis flores lindas y andidas, se ponte y ponte y lleran Queriendo alegrar mi vida, la cuaú bajo llegó Asmines y margaritas, se apontean que tú Porque mi flor de esperanza, se debe de lo bajo Se preguntan mis amigos, madre, pasen ya Porque ya no me resigno, la ja, ay, la monse y una Me dicen que eres un grata, la ja, ay, que seré viejo Sabiendo que tú me dañas, se debe de lo bajo Te extraño, querida mía, al vagarero pecado Presiento que las estrellas, no hay cojan mi pereza Si un día te sientes sola, haré que cajo con luz Regresa que todavía, sendero entero cajó Si un día te sientes sola, haré que caja con luz ¡Gracias! 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 Un tierno canto quiero brindarte al recordarte mi santaní Pergel florido cuna de amor es donde he vivido siempre feliz Parece el pueblo Blancas Palomas que en una loma posan allí Brindan sus aguas muy asunadas y el molmentado ecuapaí Hoy me guste te cuña jorba y acá tú me regresarás ¡Gracias! 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 Recuerdo siempre que un triste día amanecía cuando partí ¡Gracias! Atrás quedaban gratos recuerdos en aquel pueblo de Santaní ¡Gracias! Allí quedaba mi madrecita ya muy viejita reza por mí ¡Gracias! También la amada muy resignada una onda apenas me vio partir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!